Y sé, porque yo quiero un riff y playa y aquí ya ¡Ey, mundo arriba! Si tú supieras cuántas veces trato, pero no te olvido Si tú supieras cuántas noches largas son las que he tenido Y un rey aún me baja la nota si no estás tú No aguanto las ganas, te quiero ver Por eso te llamo a decirte que, 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 que Que esa noche en Barranquilla ya se volvió mi pesadilla Y se ha quedado en mi demora que no deseo que la gloria Y esa noche en Barranquilla con los minotes y con tequila Te juro que no vio la hora de repetir toda la historia Y esa noche en Barranquilla ya se volvió mi pesadilla Y se ha quedado en mi demora que te deseo que la gloria Y esa noche en Barranquilla ya se volvió mi pesadilla ¡No! ¡No! ¡Yee! ¡Qué hermoso es el punto! ¡Ay no ver! ¡Ay no ver! ¡Un misterio! Esa noche en Barranquilla, no la pido ni con tequila Se ha quedado en mi memoria, que te desesto que es la gloria Esa noche en Barranquilla, no la pido ni con tequila Porque no vio la hora, de arrepentir toda la historia Sábana como nada, una noche se pide para una aventura Una bullecita buena a la parranda Y este sol rey, se quita mucho para ti, vamos a hacer locura Vamos a hacer locura Esa noche en Barranquilla, que se volvió mi pesadilla Se ha quedado en mi memoria, que te desesto que es la gloria Y te la digo para Ibiza, no me aguenten con tu perfume en mi camisa Y yo no puedo abandonar este tsunami, porque yo quiero de mi falla ya que ya vi Sácame de quiche, eres mi vicio, como una mujer así de juicio Un pudo de rojo y yo me antojo, solo mi pelota te recojo Como esa noche en Barranquilla, que se volvió mi pesadilla Y se ha quedado en mi memoria, que te desesto que es la gloria Y esa noche no se olvida Te quillame Te quillame Te quillame Te quillame Esta noche no Esta noche no No se olvida No se olvida Muchas gracias Muchas gracias Te quillame Te quillame Te quillame Te quillame